Pronto amor, ven que estoy llorando Porque estás causando mi soledad, mi soledad Pronto amor, ven calma mi llanto Estoy desesperado y te quiero amar, te quiero amar Pronto amor, desespero porque extraño tu calor Vuelve ya, me hacen falta tus caricias y tu voz Vuelve ya, vuelve ya Si tú te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, calma mi vida Vuelve ya, calma mi vida Pronto amor, ven que estoy llorando Porque estás causando mi soledad, mi soledad Pronto amor, ven calma mi llanto Estoy desesperado y te quiero amar, te quiero amar Pronto amor, desespero porque extraño tu calor Vuelve ya, me hacen falta tus caricias y tu voz Vuelve ya, vuelve ya Si tú te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, calma mi vida Hola Si tú te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, calma mi vida Ven pronto ya, calma mi vida Ven pronto ya, calma mi vida Gracias.